El director seccional de la Fiscalía en el Departamento de Arauca dio a conocer que de los 124 homicidios que se han presentado ya se esclarecieron 21. También hizo un llamado a los familiares y comunidad a denunciar y que los ayude a identificar a estos cuerpos. La seccional de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca investiga los diferentes homicidios que se han presentado en esta región del país se han esclarecido 21 asesinatos. Respecto a nosotros tenemos un trabajo que hemos venido realizando desde la dirección seccional arauca pero igualmente liderado desde la vicefiscalía donde hemos colocado un equipo adicional de fiscales e investigadores de la unidad de crimen organizado, la unidad especial de investigación y la dirección seccional arauca. Nosotros hasta el momento de esos alrededor de 124 homicidios ya esclarecimos 21. Esperamos seguir en el trabajo articulado y esperamos prontamente esclarecer otros 25 homicidios que han ocurrido aquí en Arauca. El ente acusador en el Departamento de Arauca también invitó a la comunidad y familiares a entregar información sobre los asesinatos que se han presentado. En este contexto les pedimos también a la comunidad porque en muchas ocasiones la comunidad no nos da información de quién puede ser el autor. Solamente tenemos el hecho, o sea quiere decir el cadáver ni las víctimas nos dan información ni la familia y ahí queremos decirle que hacia la fiscalía queremos ganarles su confianza. Ahí estamos haciendo un trabajo porque no es complejo. La mayoría de casos en zona rural, zonas despobladas, zonas lejanas donde no existe esa articulación o esa presencia institucional. Entonces quiero decirle que sí estamos trabajando. También se presentan casos de homicidios muy complejos porque existen zonas que no pueden ingresar los funcionarios de la fiscalía. Unos casos muy complejos porque ni siquiera hay veces en la zona podemos entrar por la situación de orden público pero lo que podemos decir es que estamos trabajando. Ya nosotros hemos esclarecido alrededor de 25, 26 homicidios y esperamos ahora esclarecer 25 más. Ese es nuestro trabajo que estamos haciendo. El cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación CTI continúa con las respectivas investigaciones.